Así como otras provincias ya lo han hecho, Mendoza también parece sumarse a esta necesidad de ajuste y reducción de gastos. Lucy Campigoto. Sí, efectivamente Seba, porque se anunció a través de un acuerdo de decreto, un decreto acuerdo que el gobernador Alfredo Cornejo pidió una reducción de gastos importante de 120 millones de pesos por mes, es lo que se pretende ahorrar. Y esto se va a lograr a través de justamente una disminución del 20% de las horas extra, que serían la mayor dedicación de los empleados estatales, que entendemos representa un valor importante para su sueldo final, pero además de un 20% de los contratos de locación que tiene el Estado provincial. Y esto tiene que ver con el contexto que se está viviendo en el país, con la situación también en la que se va a encontrar la provincia de Mendoza frente a los repartos que se hagan, y entienden que este primer semestre va a ser muy duro para la provincia de Mendoza. Se lo consultaba en su momento cuando Cornejo hacía la presentación de su gabinete y se le consultaba específicamente en aquel momento por el impacto de la quita de ganancias, de la coparticipación. Sin embargo, esto se dio marcha atrás. Pero Cornejo ya allí señalaba que no era solamente ese el factor, sino también quizás los pronósticos de baja recaudación a raíz del parate económico que se espera para los próximos meses. Y se decía en su momento mayor eficiencia. Ahora se van conociendo este tipo de herramientas a las que al parecer se refería. Claro, decisiones concretas que tienen que ver con esto. Justamente este decreto acuerdo va a entrar en vigencia el 1 de marzo. Se ha dado un tiempo para que cada uno de los ministros conozca la cartera y haga una evaluación y de esa forma decida cuáles se quedan y quiénes no con estas horas extra. Lo van a tener que justificar muy bien y va a tener que tener el visto bueno tanto del Ministerio de Hacienda como del propio gobernador. Porque en algunos casos, como decimos, se van a mantener. Va a ser una reducción del 20% de estas horas extra. Y así lo explicaba el Ministro de Hacienda. Lo que pretende el gobernador a través del decreto publicado es generar un ahorro de 120 millones de pesos por mes en las cuestiones discrecionales relacionadas con el personal. Esto sería una reducción del 20% en tanto las horas extras de los empleados del Ejecutivo Provincial como de los contratos de locación. Que son los dos conceptos discrecionales más importantes de manejo de personal. Esto viene en línea con la administración austera, pero también viene en línea con la modificación, la reorganización, la reingeniería que tuvo el gobierno provincial con la creación de nuevos ministerios. Las horas extras son más o menos 400 millones de pesos por mes. Y los contratos de locación, que no es una modalidad de contratación habitual para la provincia como si lo es para los municipios. Imagínense que en los municipios en promedio un tercio de la planta se contrata bajo esta modalidad. En algunos municipios es superior a la mitad. En la provincia no llega al 1% del total de personal. El gobernador nos ha pedido a todos los ministros es flexibilidad para enfrentar los momentos que vienen. Y esto es parte de generar ese ahorro en la medida que sea posible para paliar una situación, como te decía, en la que no sabemos cómo se va a comportar la recaudación, cómo se va a comportar la actividad y sobre todo tampoco cómo se van a comportar los otros gastos del Ejecutivo Provincial. Claro. Allí Fallat justamente mencionaba esta... Son dos patas, ¿no? El ingreso y el gasto, como en toda casa, en toda institución, decía coparticipación, decía recaudación, pero también gastos. Evidentemente también al Estado Provincial le repercutirá este aumento desmedido, combustibles y tantos otros gastos. Más allá de esto, también hay que entender que del otro lado existen los trabajadores y una planta permanente y temporal. Claro, que trabajadores que ya contaban con este extra que venían recibiendo hace un buen tiempo, ahora van a tener que reorganizarse una vez que sepan si les toca a ellos o no esta reducción. Seba que, como bien lo decía, allí representa 400 millones de pesos al mes, pero lo que se pretende ahorrar son en total 120 millones con esta reducción del 20% de los contratos, tanto de locaciones como también de estas horas extra. Y como decíamos, cada ministerio va a tener que resolver quienes mantienen esta jornada extendida, ¿no? Que también es tan común en la Casa de Gobierno y quienes no. Y como decíamos, siempre bajo la lupa del gobernador y del Ministerio de Hacienda. Lo explicaba, así tal cual vos lo comentabas, qué es lo que pasa en las familias y qué pasa, por supuesto, en Casa de Gobierno. Tanto las familias como las empresas como el Estado somos parte de la actividad económica y, por supuesto, cada uno la enfrenta de la manera que considera más apropiada. La idea es que los nuevos ministros sepan juzgar a aquellos empleados de los cuales van a necesitar mayores horas de trabajo que las que prevé el contrato y a aquellos que no van a necesitarlo. Acuérdense que hubo también cambios de actividades, cambios de funciones de los distintos ministros y, naturalmente, eso va a tener un impacto en la cantidad de horas extra y el tipo de expertise que tenga cada empleado en cada ministerio. ¿A partir de cuándo entra en vigencia? Esto, a ver, hubo una breve continuidad para dar tiempo a los nuevos ministros y los nuevos secretarios, subsecretarios y directores a conocer la planta, a conocer las funciones, a entender, básicamente, cuáles son las prioridades y, en función de eso, a partir del primero de marzo, inclusive, se deben generar estos ahorros, estas disminuciones. ¿Qué significa, Seba, que se trata de aspectos discrecionales? Quiere decir que son aspectos que no tocan los derechos adquiridos de los trabajadores y son aquellos puntos en los cuales el Estado puede decidir de forma arbitraria. Eso argumenta Hacienda y Casa de Gobierno. Por eso tiene que ver con las horas extra o la mayor dedicación, en el caso de los empleados estatales de la provincia, y los contratos de locación que son aquellos que, cuando el Estado indica que se pueden dejar o rescindir, se rescienden siempre que se haya cumplido, por supuesto, con el contrato establecido. Hasta el momento, las noticias, tanto nacionales como provinciales, más o menos en consonancia. Tal cual. Gracias, Lucy.